Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una semana más, el día de hoy les voy a estar compartiendo unas compras variadas tengo algunas cosas de ropa, zapatos y maquillaje, que las cositas de maquillaje se las quiero enseñar porque son literalmente nuevas no son tan nuevas, pero sí he escuchado excelentes reseñas sobre todo por aquí por YouTube y ustedes saben que nosotros somos aficionadas de ver este tipo de videos de compras, antojarnos, ver tutoriales e ir a comprar ustedes me entienden, yo sé que sí, así que si quieres ver, vamos a comenzar lo primero que les voy a enseñar es de la tienda de Sephora y de hecho solamente compré una cosa ahí que fue esta base, la marca de Urban Decay, es la nueva que se llama All Nighter Liquid Foundation y les tengo que confesar que ya la utilicé y guardé la empaque, así la cajita para enseñárselas la compré porque la quería llevar a México y chicas les tengo que decir que es buenísima me ha adorado muchísimo en el rostro, entonces aparte de la de NARS que llevaba conmigo también quise llevarme esta que decían que era waterproof, pero la estuve utilizando y les tengo que decir que sí, era waterproof porque cuando sudaba no se me movía para nada y el calor en México en la noche sí era como que bastante fuerte, como que sí sentía que el maquillaje se me derretía un poco, obviamente no crean que me ponía la base todos los días, no para nada porque imagínense uno ir a la piscina es como demasiado, no la traté hasta ya pero sí les tengo que decir que es muy buena, es de una cobertura completa, se difumina súper bien lo único es que sí se oxida un poquito, compré una tonalidad 7, pero estoy segura que ya en unos cuantos meses me va a tocar mezclarla con otra que sea un poco más clara, pero de resto hasta el empaque me pareció muy bonito esto sí lo compré online y les tengo que enseñar, este es un perfume de Marc Jacob anteriormente me había comprado uno de los daisys que se veía exactamente en la misma presentación este es el perfume, es en un tono azul y huele riquísimo, me encanta porque es floral pero tiene como un toque sexy, es muy rico, no lo uso usualmente de noche, me gusta utilizarlo más como de día y también viene aquí con su cremita y con el rolón que es perfecto porque cuando estoy que me lo aplico todo el tiempo quiero tener el rolón en el bolso, cuando consigues sets como estos no puedes dejarlos pasar desapercibidos vamos a seguir por la tienda de Bulta y allí compré varias cositas, he estado tratando de no comprar tanto porque ahorita que llegan las colecciones de navidad es cuando uno quiere ir a chismosear qué son las cosas nuevas que hay, a ver qué es lo que voy a seleccionar entonces por ahora estoy esperándome, les voy a estar enseñando lo primero fue el corrector de Tarte que ya lo utilicé, este es en el color medium y fue un poquito difícil conseguirlo, no sé, es que lo han nombrado tanto por YouTube que obviamente cuando vas ya a las tiendas no tienen los colores, así que me tocó ir como a 3 antes de poder conseguir mi tonalidad, pero les cuento que está buenísimo porque te cubre de una manera increíble creo que está a punto de quitarle el lugar a uno de mis favoritos que es el de NARS y no tienen muchos tonos, si no estoy mal solamente traen unos 5 o 6 entonces sí tienes que tener como que cuidado con el que vas a seleccionar porque unos son muy claros o los otros son muy oscuros y también quise comprarme unos rubores que había escuchado excelentes reseñas y son los de la marca de Urban Decay estos son los Afterglow que se supone que te van a durar 8 horas y ellos tienen una variedad bastante amplia que por eso fue que me decidí a tratar estos dos este es rosadito y ya este que sí lo he probado y me ha fascinado es en una tonalidad un poco más nude apenas llegué a la casa me lo quise aplicar y de verdad que me ha gustado esta es en la tonalidad fetiche y lo bueno de ellos es que obviamente como te duran todo el día los vas a poder utilizar digamos para el colegio o para ir a trabajar y ya por último quise seleccionar este labial de la marca de Too Faced este es mate como nude y les tengo que decir que gracias a ustedes estoy últimamente tratando diferentes tonalidades diferentes maquillajes porque siempre me dicen Angie tienes que tratar diferentes colores de labiales y por ejemplo el día de hoy por si alguien quiere saber tengo la tonalidad lolita número 2 de Kat Von D y siento que no se me ve tan mal ya me estoy acostumbrando sigamos por la parte de fashion de este haul y lo primero que les voy a enseñar es esta chaqueta de la marca de Zara que la compré en México así que esta fue una de mis adquisiciones esta todavía aquí tiene el sello y me costó 399 pesos porque obviamente si fueran dólares no estaría aquí conmigo y el color me llamó bastante la atención aparte también está perfecta ahorita para este invierno y este otoño porque a veces no me gusta ponerme colores tan oscuros tengo esos días donde me quiero ver un poquito como colorida entonces este me va perfecto cuando llegué aquí también compré este busito de la marca de Calvin Klein en la tienda de Paxson y me gusta porque es básico lo puedo combinar con shorts, con jeans así como que un look bastante relajado y venían en diferentes colores también tenían en negra y en gris por si alguna de ustedes está interesada la seleccioné en una talla L porque viene como cortica y a mí me gustan este tipo de camisitas que me queden un poquito grandes porque si me las quiero meter en el choro, en el pantalón como que son fáciles y no parece que fueran prestadas y ya después fui a una de mis tiendas favoritas que es H&M y siempre que entro ahí tengo que salir con algo y aquí por ejemplo seleccioné esta camisa en una tonalidad como mostaza me gusta mucho porque es manga larga y estas tonalidades se usan mucho en el otoño lo que es este color y el verde militar es uno de mis favoritos para esta temporada aquí tiene esto que te la puedes amarrar y me pareció muy bonita creo que la voy a poder utilizar como con un look un poco más casual aquí tengo este que es en un color gris también es básico y aparte la tela es demasiado suavecita por eso quise comprarlo me pongo una bufanda de un color así diferente y creo que le da un contraste muy bonito compré este bucito cuello tortuga en una tonalidad morada oscura que de tal manera siento que es básico y también le puedo poner así como un collar y va a hacer que el look se vea un poco más elaborado que se vea un poquito mejor una de mis compras favoritas fue este que como pueden ver es en una tonalidad rosada pastel dice Nueva York y también es en una talla L que me gusta comprarlos un poquito grandes porque cuando de pronto voy a ir a la universidad quiero así sentirme bastante cómoda y estos son perfectos porque me los puedo poner con unos jeans, con unos tenis y listo salgo súper relajada y es un outfit que se arma en un 2x3 y obviamente antes de irme de H&M siempre tengo que pasar por donde está el descuento y esta ocasión también tuve suerte porque pude comprarme este bolso que es perfecto para el verano me costó 7 dólares solamente era de 18 así que el precio estaba muy bueno y ellos por lo general como todas las tiendas aquí en los Estados Unidos cada vez que llega una nueva temporada van sacando lo de la temporada anterior en promoción entonces ahí es cuando a mí me gusta tomar ventaja de eso y comprar prendas que son muy bonitas o accesorios que son muy bonitos a un excelente precio y ya por último les voy a estar enseñando los zapatos que compré en la tienda de Steve Maiden los primeros que les voy a enseñar son estos que quedé completamente fascinada me parecen lindísimos son en un tono como azul clarito me gusta que tengan plataforma en la parte de adelante y así obviamente es muchísimo más fácil de caminar con ellos y también me quise comprar estos que desde hace días los veía y dije me los compro no me los compro y dije no, si voy a ir por ellos porque son chéverísimos y por último les voy a estar enseñando unas flip flops que fueron mis favoritas chicas están preciosas y me estoy refiriendo a estas tienen pompones así que le van a dar un look muy divertido a tu outfit son así beige tienen aquí como unas entradas azules que se ven muy bonitas también con shorts estas tres serían ya para el verano el próximo verano que no veo la hora de que llegue porque les tengo que contar que bueno yo con el frío no es que me la lleve muy bien y bueno chicas esto ha sido todo por hoy espero que estas compras acumuladas les hayan gustado y no siendo más nos vamos a ver hasta la próxima chao chao chau